Se deben a que su esposo Pedro participa de manera secreta en juegos de póker y que su propio primo lo está estafando una y mil veces. ¿Qué es esto, pedo? ¿Qué es esto, eh? ¿Eh? ¿Siempre? ¿No? ¿Y tú, mintiéndome a mí? ¿No te muevas ni tu esposa y tu hija? Eres un chacafado. Sí, la primera vez, sí, sí. Pedro, por favor, no mientas. Sabemos que no es la primera vez. Sabemos que vienes acá todas las noches y que esta partida de póker la está organizando tu primo Nelson. ¿Quién es este? De hecho, lo que no sabes es que tu propia familia te está haciendo trampa y te está robando. Mentira, Pedro, no le creas. En complicidad con Jack Toledo, quien ha estado preso en Las Vegas anteriormente por ese mismo tipo de delito. ¿Cómo le vas a creer a este pedo? Hacer trampas con los juegos de cartas. No le creas, no soy tu familia. También esta otra persona es el ganador designado para esta noche. Y también sabemos el truco del vaso del agua. A ver si lo van a negar. No es verdad, Pedro, yo soy tu familia. Y no solamente eso, no solamente te he estado robando dinero, sino que Nelson se ha estado acostando con tu hija. No le creas. Es mentira, Pedro. ¡Nelton! ¡Es mentira! ¡Es mentira, Pedro! Por favor, Pedro, Pedro, por favor, no continúes, no te ensucien las manos, no compliques más la situación. Ya ellos están detenidos. Yo creo que lo que te conviene es hablar con tu esposa y no pegarle a esta persona, quien ya está detenido a la policía, está al tanto de todo y están a punto de llegar para llevarse a los presos. No le creas, Pedro. Perdóname, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía de esto. Por favor, perdóname. No quiero hablar de esto. En casa vamos a hablar de esto, ¿eh? ¡No me toques, no me toques! Vámonos, Nancy. Sin vergüenza. ¡Todos sin vergüenza! ¡Todo sin vergüenza! Nancy, sería conveniente que hablaras con tu esposo, porque dentro de todo él también ha sido una víctima de esta situación. ¿Cómo me puedo hacer esto? Víctima, víctima yo, víctima mi hija, víctima nosotras. Sí, en realidad lo peor de todo fue el engaño que tenía, pero él en realidad fue víctima de su propia familia. Porque es un... Ay, no puedo creerlo. ¿Cómo me pudo hacer esto? ¿Cómo me pudo hacer esto? Tanto Nelson como Jack Toledo fueron detenidos por múltiples cargos criminales asociados con juego clandestino. Por su parte, Nancy y Pedro pudieron conversar acerca de lo sucedido y ahora están tratando de solucionar su crisis económica. Yo soy Ángel X y eso fue Secretos. Estaré observando.